Meditación Vipassana Sifu Enrique Kuh le da la bienvenida. Cierra los ojos y relájese totalmente. No analice, no espere nada, solo fluya. Relaje los hombros, brazos, manos, suelte las mandíbulas, zona de los dientes, rostro. Relaje todo el cuerpo. Sienta la respiración por las fosas nasales. Sienta el aire que ingresa y sale por las fosas nasales. Esté consciente de cuando está ingresando el aire y cuando saliendo. No analice, no preguntas, no respuestas. Sienta la diferencia de la temperatura del aire cuando ingresa y cuando sale. Todo su cuerpo se relaja y se transporta a un estado de tranquilidad y armonía. El aire ingresa y sale y es lo único que concentra su atención. Este aire puede ingresar de un color y salir de otro. Solo observe, no ponga ningún color voluntariamente. No fuerce la respiración, que sea libre y natural. Puede visualizar las moléculas del aire que ingresan y salen. Sienta el roce del aire por las fosas nasales. Sienta las moléculas del aire que ingresan y salen. Visualice las moléculas lítidamente. Usted se encuentra en armonía absoluta con el universo. Relaje los hombros, mandíbulas, dientes, rostro. Ahora, sienta como que todo su cuerpo respira, sin perder la sensación en las fosas nasales. En cada respiración, su cuerpo se armoniza y se purifica. No analice, solo sienta. Ahora, el aire es mucho más nítido. Este aire tiene temperatura, colores, moléculas, velocidad, vitalidad. Sienta una luz en el entrecejo que se enciende y apaga, que oscila en diferentes velocidades. Esta luz ahora es intensa, permanente. Mientras continúa sintiendo el aire por las fosas nasales. Sienta la luz intensamente en el entrecejo. Sienta como una gran fuerza, como un poder. Y a la vez, visualice todo su cuerpo con un aura hermosa. Tres concentraciones simultáneas. La respiración, el entrecejo y su aura. La respiración, el aire es mucho más nítido. Permanezca en armonía por espacios de algunos momentos. La respiración, el aire es mucho más nítido. La respiración, la respiración, el aire es mucho más nítido. Sienta solamente la respiración y el entrecejo. Deje de sentir su aura. Ahora, solamente la respiración. Ahora, solamente la respiración. Siéntase en paz y armonía con el universo. La respiración, el aire es mucho más nítido. La respiración, el aire es mucho más nítido. Haga tres respiraciones lentas y profundas. Haga tres respiraciones lentas y profundas. En cuanto desee, puede seguir con su vida cotidiana. Haga tres respiraciones lentas y profundas. 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 Haga tres respiraciones lentas y profundas.